Buenos amigos, el día de hoy abordaremos un tema que consideramos importante para la ciudadanía en general y es las políticas para el adulto mayor, una dirección encargada de promover todo lo que es la política y el bienestar del adulto mayor. Pero vamos a ver de que por parte de las instituciones públicas hay una serie de maltratos. Maltratos en las pensiones, maltratos también en cuanto a las instituciones privadas, es decir, el adulto mayor yo olvido muchas veces, a pesar de que las normas existen y garantizan, según el papel aguanta todo, entonces garantizan que exista una política para el pleno desarrollo social, económico, político y cultural del adulto mayor y por supuesto de su calidad de vida. Uno de los derechos que tiene el adulto mayor es a la igualdad de oportunidades, a recibir el apoyo familiar y social, a acceder a programas de educación y capacitación para incorporarse dentro del sistema productivo, a participar en la vida social, económica, cultural y política del país, a acceder de manera preferente en los servicios de salud integral, transporte, actividades de educación, cultura y recreación. El acceso a una atención hospitalaria en casos de emergencia, bueno, con las deficiencias de la infraestructura que nos brinda el sector salud, sabemos que esto no se está cumpliendo plenamente, incluso muchas de las personas adulto mayor llegan a los hospitales y se quedan en los pasillos en espera de una atención oportuna y hasta fallecen ahí y son olvidados. Vamos a ver que también tienen derecho a una protección contra la explotación y al respeto pleno de su integridad física y emocional, a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos judiciales y administrativos, que estamos viendo de que esto no se cumple, a vivir en una sociedad que sea sensible a sus problemas, que realmente reconozca sus méritos y sea responsable con las capacidades y experiencias que tiene un adulto mayor, a no ser discriminado en un lugar público o privado. Entonces vamos a ver de que también en instituciones como en las municipalidades y como los gobiernos regionales debería de existir una defensoría del adulto mayor. Eso también lo contemplan dentro de las políticas. Sin embargo, vamos a ver de que en muchas municipalidades no existe esta defensoría, ni tampoco en los gobiernos regionales. Entonces, señores, ahí hay un incumplimiento por parte de la norma y las políticas que si ustedes no saben qué hacer con su presupuesto, si ustedes no saben qué programas hacer, bueno, ahí tenemos que desarrollar las políticas para el adulto mayor. ¿Qué más tenemos, Antonio, respecto al adulto mayor? Además, tenemos que tener en cuenta con las últimas tendencias que viene disminuyendo el tema de la natalidad y el tema de la mortalidad. ¿Eso qué quiere decir? De que conforme vaya pasando los años, la población del Perú se va a poner una población adulta, una población vieja, como está sucediendo en Europa. Si no tomamos las previsiones ahora, en estos momentos, vamos a, de acá no mucho, no más de 10 años, vamos a tener una crisis muy fuerte, porque el adulto mayor necesita una atención esmerada, una atención priorizada, y se necesita una inversión para ello. Si no vemos el tema de la previsión, va a ser, ahorita ya está siendo complicado atender, ha colapsado el tema de salud, de salud, de seguro, ha colapsado, muchos salvavidas se han tenido que dar para el tema de pensiones privadas, para que no caiga el tema de las pensiones privadas. Entonces, tenemos que ser conscientes que la población peruana está subiendo la tendencia a que sea una población adulta mayor. Entonces, va a ser muy complicado atender eso, y tendría que darse en realidad políticas serias, políticas serias para la atención. Por ejemplo, conversábamos, a la hora de hacer el análisis y la evaluación, veíamos que en el tema de salud no existía, por ejemplo, un hospital especializado en geriatría, como lo hay hospital especializado en niños, y hay hospitales especializados en algún tipo de enfermedad, pero en el Perú no existe un hospital especializado para atender al adulto mayor, que tiene sus propias complicaciones de salud, y su propia especialidad en salud. Y a propósito, Antonio y Carla, hemos tomado conocimiento del abuso que se viene cometiendo contra los ancianos en muchos lugares donde deberían ser tratados con todo cariño y con toda calidad técnica. No solamente se trata de nosocomio, sino también centros donde supuestamente deben recibir cariño, o sea, lugares de reposo. No, los agreden físicamente, les pegan, no los alimentan, los dejan sin cambiarse, porque ya una persona, un adulto mayor ya se convierte como un niño, una criatura. ¿Qué tenemos sobre la legislación y las instituciones, Carla Romero, sobre este tema? Efectivamente, el Ministerio de la Mujer, ahora que le han cambiado el nombre, tiene a cargo un viceministerio, y tiene una dirección que promueve las políticas y que también supervisa a este tipo de centros. Entonces, es importante que estos centros no solamente cuenten con la supervisión, sino también que tengan guías, por ejemplo, nutricionales. Y estas guías nutricionales deberían de partir del Estado, estas guías también de cómo debemos de tratar al adulto mayor, también deberían de existir y deberían de ser dadas por médicos, por nutricionistas, por personas que son especializadas. Por eso, este instituto, el planteamiento de crear un Instituto Nacional de Geriatría, es un planteamiento que ya ha sido recogido en muchos países. Por ejemplo, tenemos la experiencia en Chile, que hay un Instituto Nacional de Geriatría, con especialistas y donde realmente las políticas de salud son políticas serias y sostenibles. Y que pasan los gobiernos y existen protocolos serios, existen estas guías nutricionales, existen todo el tratamiento especializado para un adulto mayor. Entonces, no puede ser posible, no solamente en el tema de salud, sino veamos el tema de las pensiones. ¿Cómo puede ser posible que una persona que haya servido tanto tiempo, tenga que acudir a la ONP y tenga que ser objeto de maltrato? No solamente hablemos del tema de las pensiones en la ONP, hablemos del tema del Banco de la Nación. Cuando uno acude al Banco de la Nación, al momento que ellos van a cobrar sus pensiones, tienen que hacer largas colas. Eso es un trato inhumano. Debería, con tanta especialidad, con tantos avances en la tecnología, pues debería de haber un mecanismo que a ellos les permita cobrar de manera más rápida su sueldo y no tener que hacer esas colas interminables. Peor, cuando hay frío, demasiado frío, o cuando hay demasiado calor, esto ya se vuelve un trato inhumano. Sí, precisamente ayer, Antonio y Carla, ayer tuvimos que contatar lo siguiente, que un familiar, ni siquiera alguien vecino, un familiar nuestro, ha tenido que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para poder sacar cita de salud. Y le han dado cita dentro de un mes. Está mal, en este momento está mal. Le han dicho, no, señor, tiene cita usted para julio, creo que el 29 de julio más o menos. ¿En qué estamos? ¿Qué está pasando? No hay nada que proteja al adulto mayor. Ni siquiera porque los bebés y los ancianos, hasta los piratas sabían que mujeres, bebés y ancianos no se tocaban porque eran personas vulnerables. Pero aquí el Estado peruano todavía parece que no hemos avanzado, Antonio y Carla. Por eso, existen leyes y existen reglamentos. Existe también un órgano, que es la dirección que tenemos en el Ministerio de la Mujer. Pero vemos que la ley, el reglamento, y ni las políticas que se dictan, se cumplen. Entonces hay una falta de supervisión, y la supervisión está a cargo de este ministerio. Entonces, allá hay una deficiencia. Si bien es cierto, el tema de violencia familiar es importantísimo, no tenemos por qué tampoco descuidar el tratamiento especial que se le debe dar a un adulto mayor. Y en este tema de salud, efectivamente, hay una serie de retrasos, y no solamente se les deja un mes, dos meses, tienen que ir a recoger también los medicamentos, a otros lugares, movilizarse. No puede ser de que no tengamos una política especial que realmente se traduzca en beneficios tangibles para el adulto mayor.